La información de último momento tiene que ver con el dirigente social Juan Grabois. Lo detuvieron en la puerta de una comisaría. La detención se produjo en la comisaría 18 en la zona de Constitución. Por lo que se sabe hasta ahora, habría ido a reclamar junto a unos compañeros por la detención de algunas personas. Repetimos, es información de último momento, una noticia en curso. Por eso detuvieron a Juan Grabois, el dirigente social, en la puerta de una comisaría. Se trata de la comisaría 18 de Constitución. Muy bien, estamos viendo. Tenemos imágenes de los incidentes que luego derivaron en la detención. Allí, en la zona de Constitución, fue detenido el dirigente Juan Grabois. Esas son las imágenes del incidente que luego produjo la detención. Al parecer, como dijimos, habría ido a reclamar junto a compañeros por la detención de algunas personas en esa comisaría. Bueno, un episodio extraño. Seguramente lo van a liberar rápidamente, ¿no? Porque, la verdad, no queda claro si quisieron ingresar. No creo que hayan querido ingresar por la fuerza. Grabois es un abogado, además es conocedor del derecho. Así que, bueno, ahí es como que la policía está repeliendo, los está corriendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuál es la información sobre esto, que por supuesto tiene impacto político, ¿no? Sí, desde ya es una noticia en curso, de último momento. Pero bueno, seguro que en este escenario social, político, sin dudas, esto tendrá repercusiones. Además, hay que ver por qué las detenciones, ¿no? De la gente que estaba ahí detenida, si estaba detenida por haber participado de algún acto público. Bueno, son las preguntas que nos hacemos y veremos si es el único detenido, si hay más, ¿no? Porque ahí hay varias personas, ¿no? Bien, noticia en curso, ¿eh? Así que sacarnos más, ¿sí? Sí, aquí en la zona de Constitución, en la comisaría 18, fue detenido Juan Grabois.